No te he robado nada No me estoy alimentando de algo tuyo Por un poco de buen gusto y de orgullo Tu deber es ignorarme y de quedarte callada No te he robado nada Ni yo delincuente, ni tu despojada Hace tiempo yacían un corto circuito Era una guerra incesante Y un maldito e ingrato modo de vivir No te he robado nada Por favor evita todo comentario El amor es una flor de riego diario Hace tiempo no se amaban Ya ni de broma se hablaban No te he robado nada En tu cama no existía fuego alguno Se bañaba y de ropa se cambiaba Más de aquello indispensable Solo había un completo ayuno No te he robado nada Nada No te he robado nada Cuando yo le conocí Traía una historia Que él quería desechar de su memoria Y hoy te sientes ofendida Y resulta que ahora quieres comenzar No te he robado nada No te he robado nada Por favor evita Todo comentario El amor es una flor de riego diario No te he robado nada Hace tiempo no se amaban Ya ni de broma se hablaban No te he robado nada No te he robado nada En tu cama no existía fuego alguno Se bañaba y de ropa se cambiaba Más de aquello indispensable, solo de un completo ayuno, no te he rompado nada, nada, nada. Más de aquello indispensable, solo de un completo ayuno, no te he rompado nada, 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 nada. Más de aquello indispensable, solo de un completo ayuno, no te he rompado nada. Más de aquello indispensable, solo de un completo ayuno, no te he rompado nada. Más de aquello indispensable, solo de un completo ayuno, no te he rompado nada. Más de aquello indispensable, solo de un completo ayuno, no te he rompado nada.